Para entrar al modo Sequencer presionamos la tecla S, va a aparecer la leyenda Sec y después va a quedar encendido el punto. Eso nos va a indicar que estamos en el modo Sequencer y en este modo vamos a poder grabar notas. Tenemos 8 patrones donde podemos grabar hasta 16 notas en cada uno y después vamos a poder reproducir en forma encadenada. Podemos encadenar 32 de estos 8 patrones que tenemos de la forma que nosotros queramos para poder reproducirlos. Para grabar un patrón presionamos el botón S y el número de patrón que lo vamos a indicar con las teclas blancas. Por ejemplo presiono S1 y voy a poder grabar el patrón número 1 y ahora por ejemplo tocamos Do. Podemos tocar 16 notas, vamos a tocar 4 nada más. Para decirle que terminamos volvemos a presionar la tecla S y vamos a grabar el patrón número 1 que tiene 4 notas. Ahora vamos a grabar el patrón número 2, presionamos S2 y vamos a poder grabar el patrón número 2. Voy a tocar ahora por ejemplo Sol. Para decirle que terminé de grabar volvemos a presionar S y ya están los dos patrones grabados. Ahora yo puedo reproducir uno solo o puedo reproducir los dos. Si presiono Play y elijo el patrón 1 y después encadeno el patrón 2, cuando suelto se va a reproducir primero el 1 y después el 2. Presionamos nuevamente Play y detenemos la secuencia. Para salir del modo Secuencia presionamos de nuevo la tecla S.